El genital de la hembra tiene también componentes que ustedes ya tienen que manejar o conocer. Entonces nos vamos a ir por las diferencias que son súper sutiles, principalmente a nivel del ovario. Es importante que sepan, pero la trompa uterina se conoce como salpinge, trompa de falopio antiguamente o el oviducto, que es muy utilizado por ejemplo en las aves. Ahí está esquemáticamente la forma de los distintos tractos reproductivos de la vaca, de la cerda, de la yegua, de la perrita, etc. Difieren en su forma y en su disposición, pero los colores muestran la zona de equivalencia. El útero, los conuterinos, vestíbulo, vagina, cervix, entre otros. Qué bueno, ¿cuál es la vaca? Tiene unos cotildones. Sí. Esos se llaman cotiledones. Eso. ¿Sí? Después los vamos a ver. Ahí está la disposición, desde la parte externa, la vulva, el divertículo uretral, una zona del vestíbulo, la vagina, el cervix o cuello, el cuerpo del útero, los cuernos. Aquí está el oviducto o salpinges o salpinges. Y ahí están los famosos ovales. Me salte, no sé cómo, pero... Bueno, bueno. Pero es verdad. ¿Dónde me estás? Se debe mucho. ¿Profe? Sí. ¿Verdad que la cerda o el cerdo tiene como media hora de orgasmo? ¿O algo así? Sí, pues un chancho. Claro. Es que la monta, la monta del cerdo es como... Las cosas más experimentales. Tiene que haber una eyaculación intracervical. Pero son raros los animales que se proloquen mucho. Algunos disfrutan más. La vaca lo pasa re mal porque es como que el macho la monta, eyacula y se baja. Entonces, la verdad es que los cerdos, como se utiliza hasta también el tema de la inseminación, no les sabría decir así como a ciencia cierta. Lo vi en Facebook. Un Facebook. Media hora. Ah, media hora. Lo que sí, los volúmenes difieren. Ah, ya. Por ejemplo, el potro eyacula una buena cantidad que son como ciento y tanto ml en comparación a lo que hacen cerdo, el canino, el gato. En volúmenes mucho mayor. Esto se me fue, se me disparó, pero ya no lo he puesto. ¿Qué es la máquina? Y esa fue aquí. Y vamos acá. Un dedo. Entonces, ustedes saben y conocen básicamente el aparato reproductor de la hembra, como se lo describí. Esto es importante porque es el divertículo uretral. Es por ahí donde aparece la uretra en comunicación con la vejiga y todo el aparato urinario que vimos previamente. El cuerpo del útero varía dependiendo del estado de desarrollo de esta estructura. Los cuernos son muy propios de esta especie, por lo tanto puede haber gestación en ambos cuernos. La vaca, como tiene un cúmano al lado izquierdo, generalmente se gesta hacia el lado derecho, pero puede ser tanto el cuerno derecho o el izquierdo los que gestan, pero se desplazan hacia la parte derecha principalmente. En el caso del equino, como el ciego está bastante desarrollado al lado derecho, la gestación tiende a cargarse hacia el lado izquierdo. El cervix es una estructura cartilaginosa que se distiende o se cierra dependiendo del ciclo estral de la hembra. En estro está abierto y permite el ingreso de los espermatozoides. En amestro está cerrado y no hay ciclo que estimule a esa hembra. La vagina y el vestíbulo son la parte muscular del aparato reproductor, después viene la parte uterina que tiene esta puerta de entrada que es el cervix y en el caso de la vaca es importante que ustedes sean capaces de reconocer las estructuras al momento de la palpación. Yo les voy a simular acá un proceso de palpación para que entiendan la importancia de la anatomía. Cuando uno palpa por primera vez se tiene que meter a nivel rectal. Voy a ver si lo puedo sostener de alguna forma. Pero cuando uno palpa, uno se mete vía rectal. Tiene que reconocer el piso del pubis, parte del hilo, las alas y el sacro arriba. Esos son mis límites anatómicos. Yo después palpo y en general, cuando es una vaquilla que no ha tenido gestaciones previas, sus estructuras, tanto ováritas como uterinas, están por aquí cerquita. Una vaca que ya ha tenido una gestación y que las estructuras se distendieron por el peso, por el volumen, generalmente están mucho más craneales. Entonces, si yo quiero encontrar el ovario de una vaquilla, probablemente lo busque por acá. De una vaca, probablemente tenga que ir un poquito más cranealmente. Pero, los cuernos de la vaca están como curvados centralmente. Entonces, nos voy a mostrar en esta imagen. Así. Cuando yo palpo, meto la mano y tengo que bajar, pero como que a la vez, los ovarios están como a la misma altura que yo bajé, porque son cuernos que están retorcidos. Y así se observan en el esquema. Entonces, uno trabaja por esta zona, que es el resto, pero palpa a través de la pared del resto, en la estructura. Punto de referencia clave es el cervix. Yo fijo el cervix, sé dónde está, porque lo siento, por textura, que es cartilaginoso, y de ahí yo desciendo y busco un ovario y busco el otro. Siempre hay una mano más hábil para palpar. Y en la vaca hay que tener cuidado porque en presencia de cuerpo lúteo, indica que hay gestación. Si yo rompo el cuerpo lúteo, genero un aborto a los pocos minutos. ¿Qué otra cosa? La diferencia principal entre la vaca y la yegua es la disposición de las estructuras ováricas. En la vaca, como yo les decía, yo palco y tengo que ir hacia ventral. El ovario de la yegua está dosalmente dispuesto. Está como más cercano a los riñones, en la parte lumbar. Entonces, es una diferencia notable. Así se ven los ovarios, dependiendo del grado de desarrollo, ahí se ve un cuerpo lúteo muy manifiesto. Esto de ustedes lo conocieron desde el punto de vista histológico, que había folículos primordiales, primarios, secundarios, maduros o de grasa. Ahí se ve en distintos grados de desarrollo. Ahí está como el ciclo. El ovario tenía una corteza, una médula. ¿Qué tamaño tenía el ovario? ¿El ovario qué tamaño tiene? ¿En dimensión? No, no. Es que depende cómo tú lo midas, pero en el ciclo y en los procesos de palpación, tú tienes que describir. Tienen, no sé, tres centímetros por dos por uno. Y eso tú lo anotas. En los distintos ciclos y etapas del celo, y el proceso reproductivo así, tiene distintas medidas. Entonces, a veces por la dimensión del tamaño, tú puedes catalogar a la vaca en una etapa buena. Bueno, entonces ahí siempre es bueno tener una referencia de sus propios dedos. Saber que, no sé, mi dedo mide un centímetro de ancho, porque yo lo uso como referencia y lo replico. Hay tres dedos, de mi dedo, que caben en esa estructura. O de repente, entre tus dedos, tu parte dice, hay más o menos una estructura como de dos, tres centímetros. Bueno, te lo da la experiencia, pero es bueno tener siempre estructuras referenciales para medir. Porque adentro hay un mar de cosas que uno siente y ahí es donde uno afina los sentidos. Porque no ves, pero aún el tacto tiene que convertir eso físico en información equivalente. El ovario está envuelto en una película de tejido conectivo que es el meso-vario, que también se relaciona con el meso-salpint, que es la tuba uterina que está involucrada en este tejido conectivo, que después lo voy a mostrar ahí. Los cuernos uterinos también tienen meso, se habla del mesometrio y en conjunto con todos los ligamentos se habla del ligamento ancho, que es el que sostiene y fija el útero a la cabela abdominal. La salpinge es esta estructura que se conoce como tuba uterina y es la que se encarga de recoger estos ovocitos recién salidos a través de las fimbias que son como digitaciones. A veces los ovocitos se pueden caer en el peritoneo y por eso se habla de esos embarazos extrauterinos. En la ampolla es donde ocurre la fecundación, el ritmo es como la abertura y finalmente el orificio tubo abdominal que es hacia el descenso del cuerno uterino. Cuando se fecunda el concepto no es que baje inmediatamente al útero y se implante, sino que está varios días, sobre todo en la que cuesta como seis días, migrando hasta que encuentra un lugar y ahí se arroza y se genera la vecina. En el equino normalmente se gesta uno solo, cuando hay mellizos es complicado, porque es complejo, es mucho más riesgoso. Pero en general, en el caso de las perritas o las garitas que tienen más crías, estos se van acomodando y se van vinculando uno al lado del otro y siempre hay cachorros que quedan mejor posicionados y otros más alejados, por lo tanto siempre hay uno que crece más y hay uno más chiquitito. El primero que nace, el más fuerte, el primero que lacta y el último, el más débil, que a veces no sobrevive, pero se nota una diferencia entre los cachorros. Y eso lo da también la posición que ocupa en el, ¿cómo se llama?, en el útero. La competencia o la selección natural ahí está aplicando. Hay un concepto que deriva un poco de la genética, pero uno controla la alimentación, la genética, controla una serie de parámetros para favorecer condiciones en los animales. Uno dice, escucha, con todo este manejo la selección natural quedó apartada. En el útero o en la matriz en sí, que es el útero y todas sus estructuras, es ahí donde todavía sigue primando la selección natural. Puede haber un ovocito fecundado muy viable y por algún motivo en dos meses ese embarazo no termina. Entonces, ese factor de incertidumbre aplica como selección natural y puede hacer que algo que estaba pronosticado a ser muy bueno, se interrumpa. Así que, por más que controlemos muchos parámetros, todavía no depende el 100% nuevo. Y lo mismo pasa con humanos, seres, etc. Ahí está una disposición, básicamente, de lo que es la histología y la estructura esquemática. Entonces, el ovocito sale, es recibido por la fibria, avanza, se encuentra con los espermatozoides que venían subiendo desde el cervix hasta acá, se fecunda estos y luego bajamos hacia el cuerno uterino, nos movemos y encontramos un lugar donde implantarnos. Enligamentos intercornuales que se vinculan con ambos cuernos, a veces me sirve para posicionar también al útero y atraerlo hacia mí, cuando estoy palpando, es un elemento de referencia. Bueno, esto es más bien histológico, o sea, se van a dar cuenta que la tuba uterina es como un serpentín plegado, muy chiquitito, pero definir específicamente cuáles son las primpias, tenemos que utilizar ya elementos de apoyo mucho más evidentes. No se ven las primpias como digitación, no es tan fácil, no es tan vincular con el tejido aledaño. Bueno, ahí se ve como la esquematización, salieron, se fecundaron y después deben bajar al cuerno uterino. En el útero sabemos que hay un endometrio, un miometrio, un perimetrio, y bueno, esa disposición histológica también hace de que la distinta especie, la vinculación materno-fetal sea distinta. Por ejemplo, el humano, el mono, son sangrantes en su gestación, o sea, perdón, en su proceso de parto porque las membranas vinculadas son muy íntimas de la hernia con la cría. Entonces, cuando se desprende la placenta, hay un sangrado, hay otras especies que no sangran tanto. Y eso es lo que diferencia las distintas placentas, hemocorial, sindesmocorial, endotelicoreal, entre otros. Ahí está la disposición del cernix, que son estos anillos cartilaginosos. El fornix son como recesos que hay en la salida, o depende de cómo lo queramos ver, si venimos desde el útero hacia afuera, es la salida, en el caso de venir desde la vagina, es la entrada hacia el útero. Esto muestra un cérvix, la imagen no es muy buena y la proyección tampoco, pero se ven estos pliegues que están más abiertos o cerrados dependiendo del periodo de la hembra, de la hembra. Las vacas tienen ciclos cada 21 días, así que cada 21 días tienen un cero notorio. Entonces, esa disposición es importante que la reconozcan, que está como curvada, como hasta recarnero, ¿ya? Y eso hace de que los ovarios se encuentren casi a la misma altura donde uno posiciona la mano para reconocer el cérvix. Entonces, yo no tengo que bajar y darme la vuelta, sino que palpar por la zona aledaña al piso de la pelvis. Ahí está como con la representación de la inseminación y como es el proceso. Pero uno palpando y acostumbrando los dedos se va a dar cuenta de que no es algo imposible de encontrar. Y cuando tengan retro o prácticas en clínica, o sea, en clínica mayor, ahí les va a tocar y uno palpa 20, 30 vacas en una mañana y te queda el brazo apretado con el spinter de tanta presión. Los que tenemos el brazo más delicado sufrimos menos. Tenía compañeros con así los brazos, casi no entran en la pobre vaca. Y obviamente, uñas cortas, sin anillos, porque todo eso, la manipulación genera daño. Ahí están las famosas carúnculas, que es esta proyección de la parte interna del útero que forma una especie como de velcro o estos broches. Entonces, la carúncula se une con los cotiledones y forma el placentón, que es una estructura vinculante entre la cría y el útero materno. Así se ve cuando ya hay una vesícula en formación y probablemente con un embrión. Y se ve como una bolsita con el líquido amniótico o la membrana alantocoriónica. Y eso es como un líquido amarillo nutritivo. Si ustedes logran desprender eso, es como un verdadero velcro o estos broches. Tienen que sacar una dentro de la otra y ahí se desprende el placentón. Esta es la estructura histológica más vinculante. Probablemente lo vieron en la embriología, ¿no? En estos. Ya. Ahí están los cotiledones. No lo paso. Entonces, por eso se veía el útero con esos como codotitos. Esto es bonito cuando hagan repro, tienen que recordar esto porque les permite un poco entender. Cuando a uno le enseñan de gestación en bovino, tú sabes las características desde el primer mes hasta el noveno mes. Entonces, por ejemplo, uno palpa, siente ciertas cosas, hay rebotes fetales. Yo me acuerdo que una vez palpé un tenderito de siete meses. Lo toqué y como que se escondió. Entonces, hay ciertas características del animalito y de la madre que te hacen pensar más menos en tiempos de gestación. Ahora, si tú inseminaste, hiciste todo el proceso y llevas tu registro, es mucho más fácil dar con las fechas cercanas. A veces uno se aproxima, pero nunca es 100% efectivo si no hay registro. Ahí está como la estructura. Entonces, por eso es una relación bastante estrecha desde el punto de vista histológico para la formación del placentón. Cotiledones más calumbo. Así se ve. Esas ya son como imágenes un poco más internas. internas, pero el componente vascular de esta estructura favorece el aporte y el riego de nutrientes a los embriones de la formación. Así se ve cuando hay un individuo que está como en gestación. Empieza a crecer un cuerno. El otro, en vez de dentro, se queda más pequeño. Pero ahí se ve parte de lo que es el cuerpo. Aquí nace ya el cuerno. Y aquí hay que como pequeño serpentín es la tuba uterina o salpinge. Y aquí está el óvalo y ahí tiene un folículo evidente. Acá hay otro. Aquí hay parte del cuerno, cuerno, cuerno. Y aquí ya se empieza a volver cuerpo. Y aquí probablemente esté el cérdol. Son como retorcidos. Útero, carúncula, cotiledones. Ahí los separaron. Entonces es como un broche. Uno se adosa al otro. Ahí está como un útero grávido con la formación de los distintos componentes embriológicos y la demostración de los cotiledones presentes. Es bonito todo lo que es embriología, pero hay que recordar la anatomía y la histología para ser más efectivo. La vagina tiene algunos componentes. El fornix, las proyecciones cervicales, que dependiendo de cómo uno lo mire. Uno puede hablar de la abertura vaginal del cérdix y la abertura uterina en la parte más interna. Pero esto es importante cuando uno va, por ejemplo, a inseminar, que abosa el cérdix y tiene que entrar por el cérdix con la pajuela y ahí descarga el contenido del cérdix. Si yo le hago una pregunta así como general, ¿con qué técnica yo tengo mayor posibilidad de dejar preñadas a mayor número de hembras? ¿Con inseminación o con monta natural? ¿Puede ser con monta pensando en que se producen las contracciones uterinas, no sé, o igual en la inseminación están esas contracciones. Sí, pues desde el momento en que hay, las contracciones uterinas favorecen que haya movimiento, pero no son tan manifiestas. No. Ahora, uno tendría que pensar que como técnica desarrollada por el hombre sería mucho más efectiva. Si yo los pongo a ustedes a inseminar, 100 vacas, probablemente ya, si son buenos, 87, 90% de las vacas inseminadas, si es que las juntaron al periodo y detectaron el cérdix a tiempo, a veces con una, con dos, con tres repasos, dejan un toro, con esas vacas, las cubre a todas, porque es capaz de detectarlas en el momento preciso. El cérdix que manifiesta la vaca... O sea, la veña está receptiva a él. Sí. Uno mira pistas que me dejan las vacas, cuando una vaca monta a otra, ah, esta va a entrar en calor prontamente, y tengo como un momento para hacerlo. Sin seminetar, a lo mejor, no hubo fecundación y no hubo gestación. Se me pasó, 21 días después tengo que intentar. Si yo al macho lo dejo un mes con esas vacas, me las cubre a todas, probablemente. Vamos a ver si es suficiente. Pero el riesgo es para el macho. En ese sentido, el riesgo es para el macho. Claro, porque la... Yo con un tarrito de pajuelas tengo el equivalente a 7000 toros. Y está el riesgo de que ellas le peguen las patadas y está el riesgo de que ellas le peguen las patadas. Claro, pero es que en el caso de los bovinos, como el macho siempre va a ser mucho más efectivo y no va a haber tanta violencia social, porque el macho va a molestar cuando tiene que molestar. En las yeguas existe el concepto de violación porque muchas veces a la hembra la someten y permiten que el macho la mueva. De hecho, hay mucha endometritis asociada al proceso posterior y a veces no hay fecundación por eso mismo. Porque el endometrio queda tan lesionado y tan dañado que favorece infecciones secundarias y procesos que van en contra de la gestación. Entonces, hay mucho de manejo también, pero siempre va a ser más efectiva la monta natural. Aunque tengan el mejor sema, la monta natural de un machito que no sea tal vez tan bueno va a ser más efectivo. En cuanto al número de animales que están. Ahí se ven los anillos del CERNICS, representaciones esquemáticas que deben conocer. Ahí está un poco la relación del recto, que por eso lo utilizamos como referencia para la palcuación. La vejiga, que está relacionada y que se va a abrir en este divertículo uretral para salir por el vestibulo. Por eso el trayecto que hay entre la uretra y la vejiga es bastante estrecho en el tracto femenino. Estos generalmente tienen microorganismos, que pasan de aquí hasta acá la distancia es mucho menor y por eso favorecen algunas infecciones del tracto urinal, las famosas HIDR. Aquí está ese como esquema resumido de todo lo que es el tracto femenino, que lo vimos también en digestivo. Es un esquema como bien acotado, pero ahí lo tienen que mirar con detalle y con la misma representación cardinal de los puntos craneales, dorsales, ventrales y caudales. Este es el ovario, esto representa la tuba uterina o salpingia, eso debe ser la fibria, después aquí tenemos el útero como tal, el cervix y la apertura básica. Lo más externo son los labios pulpares. Orificio uretral externo propio del vestibulo, el divertículo súper uretral es como la entrada hacia la uretra y hay distintas lángulas vestibulares que favorecen, por ejemplo, la emisión del pene en el momento de la cópula e incluso en el momento del parto. Hay una especie de lubricación para que también el feto salga de mejor forma y haya menos fricción en el proceso. Los labios pulpares son importantes sobre todo cuando se pretende asistir a una monta, deben tener una correcta conformación, deben cerrar apropiadamente, las comituras deben estar bien posicionadas y bueno, el clítoris que es diferencial en la yegua y en la vaca, la yegua tiene un clítoris muy manifiesto, por lo tanto, si ustedes ven un aparato reproductor diseccionado, el que tenga el clítoris más grande va a ser el de yegua. La vaca tiene un clítoris y terminación en la pieza mucho más reducidas. De hecho, el clítoris es como el equivalente al glande embriológicamente desde el punto de vista de los frígidos, vamos a decir, todos nacemos como molde de hembra y nos diferenciamos a machos y otros se tienen como el. Ahí está un poco la disposición, es similar a ese que está, pero ese está rígido y pues está mal. Ahí está el clítoris, aquí está el vestíbulo, los labios de un genital de vaca. Uno lo reconoce por los pelitos y la forma también que tiene la estructura diseccada. Los colores son muy llamativos, a veces óbero colorado, óbero negro, es clásico de un reconocimiento para las rugas. Hay imágenes de animales, ahí se ven incluso algunas lesiones, que esas son propias del proceso a veces infecciosos, algunas pústulas. Ahí está abierto, eso también es de una vaca y se fijan que hay una especie como de pelitos. Lo mismo pasa en el prepucio, la gente a veces por cosmética o por higiene lo corta. Eso es lo peor porque esos pelitos direccionan la salida correcta de la orina. Cuando cortan esos pelitos, la orina fluye por otros lados. Así que cortar el pelito del prepucio o de los labios, a veces favorece que la orina se acumule o fluya en otros sentidos. La naturaleza siempre lo piensa antes que uno. Hay una representación esquemática en relación de vejiga, que es la de abajo, y los cuernos uterinos que están retorcidos en esta forma dorsolentralmente, en la vagina. Esa imagen es como más bonita, ahí muestra un poco los componentes, desde la vagina, el fórmix, el cervix, después los cuernos uterinos, el mesosalvix, que es esta estructura como serpentín, se fijan. Todo su trayecto recorre el ovocito y los espermatocegues en contra, y previo a eso tuvieron que atravesar los cuernos uterinos y acá podemos hablar del cuerpo del hígado. Ahí están los pliegues del cervix. Mesometrio, que era lo que yo les decía, meso relacionado con la parte uterina. Mesoovario, que es la envoltura del ovario, y el mesosalvix es el tejido conectivo que envuelve a la tuba uterina. Todos juntos se habla del ligamento ancho. Ahí se ve también esquemáticamente por colores y con la vasculatura que ingresa por estos mesos. El mesometrio lleva la arteria uterina, la venuterina, lo mismo que la arteria ovárica, en el mesoovario. Entonces, eso es importante. Ligamento propio del ovario es considerable. Hay que diferenciarlo del ligamento suspensorio, que es el que vinculaba al ovario con el polo caudal del riñón, que viene siendo como el equivalente femenino del governaculum tefti. Pero, el ligamento suspensorio es el que uno desgarra parcialmente para esterilizar a la perrita. Como los riñones están bastante más craneales, la estructura ovárica a veces está muy craneal, sobre todo en las perritas pastores alemanes, sanbernato, que son de abdómenes amplios. Entonces, uno hace a veces la decisión y, pucha, están por allá los ovarios. Uno tiene que desgarrar con los guantes un poquito esos ligamentos suspensores y con eso los ovarios se me vienen más cercanos. Entonces, yo puedo trabajar mucho más cerca de la incisión. La experiencia te enseña a dónde hacer la incisión. A veces la hacen muy caudal y los ovarios están muy craneales. Pero ese desgarro de los ligamentos suspensorios hace de que las estructuras se aproximen, pues están cercanas los riñones. Con eso yo los alejo de los riñones. Ahí está la clave de la cirugía también. A veces uno puede ser muy capo, pero si le falló ese concepto, se complica todo porque está todo mucho más adentro, más complejo. Ahí se ve un poco específicamente la zona donde ocurriría la frecundación. Ahí está la apertura del cervix. El cervix son esas como cavitaciones que hay paralelas a lo que es el cervix, pero obviamente es un espacio muerto. Nada ingresa por ahí. Así se ve. Yo la primera vez que vi esa imagen, sentí que lo dibujaron es como un fémur. El reproductivo. Se ve como los cóndulos de un fémur. Pero obviamente esta es la disposición de los cuernos de la vaca. Para que lo tengan como conceptualmente hablado. Ahí se ve un corte transversal. Por eso se ve que los cuernos como que caen, pero luego va que están casi en paralelo a la altura de ese descenso. Y ese cilindro grande que se ve sobre es el recto. Por lo tanto, está esquematizando un poco la estrategia de palpación que uno utiliza. Lo mismo nuevamente. Ahí está la vinculación del recto con esta estructura que es muy importante para la palpación. Y como ya les decía, eso rojo de abajo es el piso de la pelvis. Entonces en un animal con un ciclo que ya haya sido madre, probablemente su estructura esté mucho más craneal. Las maquillas están más cercanas a la pelvis. En la yegua, las estructuras son muy similares con la diferencia de que el clítoris es más abultado o más evidente. Y los cuernos con los ovarios van a estar en una disposición más bien dorsal. Los otros componentes son más o menos equivalentes. Pueden diferir en tamaño y longitud, pero existen todos por igual. Hay una importancia anatómica que es muy característica de la yegua y es que histológicamente ella tiene su ovario dispuesto de forma distinta. Tiene la médula y todo el componente folicular hacia el centro. Claro, pero básicamente uno sabe que en un ovario está la corteza por fuera donde están los ovocitos y en la médula está la parte como tejido conectivo o vasculatura. El de la yegua es al revés. Y de hecho tiene una fosa de la ovulación, por eso tiene esto de acá. Tiene esta disposición. Entonces como que la corteza está en la médula y la médula está en la corteza. Se describen igual corteza y médula pero histológicamente están invertidos. Entonces por esa fosa solo por ahí salen los ovocitos al momento de la ovulación. Sí, pero siempre es contenida por la femenina. En general los folículos más maduros están mucho más cercanos a la superficie de la corteza. Entonces ahí caen y son atrapados rápidamente. Pero acá hay una fosa de la ovulación que es propia de la yegua. Incluso algo interesante es que el ovario de la yegua es tan grande, incluso más grande que el riñón en la vida embriofetal. Cuando la potranquita se está formando dentro del útero de su madre, su ovario es más grande que su riñón. Y después cuando ya sale a la vida extrauterina, el crecimiento se compensa. Pero es una estructura que casi se forma del mismo tamaño que después queda. imagen del dom o del miller, que son libros de anatomía del canino mostrando la disposición de los riñones y las estructuras vasculares en el abdomen. Lo mismo, esto es de perrita, pero está seccionado y mostrado en los distintos únicos. Ese también es una, ¿cómo se llama?, una perrita y así van posicionados los ovarios en el abdomen. Mucho más dorsales, asociado al polo caudal del riñón. Por eso yo les decía que deben de alguna forma desgarrar ese ligamento y esto retrocede un poco hacia la proximidad del hemicicio. Este es un corte longitudinal, pero que muestra la disposición del cuerpo del útero en una roca. Está cortado para ver las calidades. Esto es también de canino, lo tienen que haber visto, y las vinculaciones de los tejidos aledaños, meso ovario, mesometro, ligamento ancho, etc. Esto es de equino. Ahí está lo posicionado en blanco y negro esquematizado. Se fijan que ahí está el ovario, el cuerno del útero y van como hacia dorsal. Esa es como la diferencia y están más vinculados por los riñones. En el esquema de la vaca, los ovarios están mucho más bajos. Los ovarios de la yegua están más altos, más asociados a la parte lumbar. Ahí está un poco la relación del ovario con su saltings y ahí se ve la fosa de la ovulación. Entonces los ovarios de la yegua son como arreñonados con aspecto como de poroto y en el centro es la fosa de la ovulación. Los argentinos nos dan mil patadas en lo que es transferencia del embrión, como de exclonación y esto lo manejan al revés del derecho. A mí una vez me tocó en una exposición de un argentino que vino a hablar de exclonación.